Aquí estamos con los futuros artistas, bueno, que ya son artistas, están aquí pintando y a disfrutar que la cuestión es concienciar a la gente el tema de los chicles, que es una guarrada, tienen los chicles a la calle. Entonces aquí están dando ejemplo y concienciando a la gente para que no hagan estas cosas feas de tirar chicles a la calle. Y entonces están pintando sobre los chicles, dándole un punto artístico para que sea una especie de crítica social y la conciencia del ecologismo, de no tirar estas cosas que no son biodeagradables al final. Y aportando un toque artístico, la gente cuando vaya paseando verá el toque, vamos a decir, en el suelo, se percatará de la cantidad de chicles que hay dispersos y yo creo que es una actividad muy bonita que va a crear, vamos a decir, conciencia. ¿Por qué te has animado un sábado que podías estar tranquilamente en tu casa a venir y acercarte como estudiante de bachillerato artístico estar aquí esta mañana? ¿Qué es lo que...? Porque vi que el año pasado mis compañeros se apuntaron ni yo pues por circunstancias de que era el último día de clase y que iba a salir por ahí no pude abusarme y pues me interesó bastante. Y luego ver las cosas que hicieron y que nos enseñaron en clase fotos y vídeos pues me interesaba bastante, me quedé con las ganas y pues dije ¿por qué no? Porque me parecía un proyecto muy interesante. Porque es una forma de visibilizar la... no sé, la contaminación y así. Para empezar creo que es un tema importante lo del medio ambiente y tal y creo que también me interesa así un poco el rollo del curriculum de empezar a hacer actividades ya artísticas comunitariamente porque eso viene bien después para el futuro, ¿no?